Maldito sea Dios, un corazón que ama a Dios es un corazón que le alaba, ¿verdad? ¿Quién ama a Dios? ¿Quién ama a Dios? A ver, pues alaba al Señor, maldito Señor Un corazón que ama a Dios está ahí en gozo, un corazón que ama a Dios es un corazón feliz Ale, y eso somos tú y yo, pueblo feliz A ver, que se escuche una vez más, alabanza al cielo Es santo, glorioso Es santo, glorioso Es justo y poderoso Es digno, mi Señor, mi Rey Cada vez más al Señor Amor, que es santo, glorioso Es justo y poderoso Es digno, mi Señor, mi Rey Amor, bendito eres, oh Señor Tu pueblo te ama, te alaba, te adora Tú eres el Señor, el que ha resucitado Que ha vencido la muerte Por eso te cantamos Oh, 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 oh Podemos lograr en tu gloria, Señor, tu presencia, Señor, nuestros corazones latan al unísono de tu corazón. Bendito eres, Señor. ¡Bravo! Quiero entrar en tu reino glorioso, Señor, en la luz de tu esplendor y postrar a tus fiestas de mi corazón por ti. Bendecir tu grandeza, tu majestad, proclamar tu santidad y adorar en espiritualidad. ¡Vamos! Como los ángeles te amaré, en tu gran amor me enrosaré, por los siglos de los siglos te amaré. Con todo mi ser te adoraré, en tu nombre glorificaré, por tu pueblo santo a él me lanzaré. En tu mano grabado mi nombre estará, por toda la eternidad, en tu rosa una luz con un sol brillará. Reinarás en tu trono glorioso, Señor, solo a ti se la roncó, si en mi tierra verás el ángel eterno. Con todo mi ser te adoraré, en tu nombre glorificaré, por tu pueblo santo a él me lanzaré. Con todo mi ser te adoraré, en tu nombre glorioso, Señor, solo a ti se la roncó, si en mi tierra verás el ángel eterno. Con todo mi ser te adoraré, en tu nombre glorioso, Señor, solo a ti se la roncó, si en mi tierra verás el ángel eterno. Con todo mi ser te adoraré, en tu nombre glorioso, Señor, solo a ti se la roncó, si en mi tierra verás el ángel eterno. Con todo mi ser te adoraré, en tu nombre glorioso, Señor, solo a ti se la roncó, si en mi tierra verás el ángel eterno. Con todo mi ser te adoraré, en tu nombre glorioso, Señor, solo a ti se la roncó, si en mi tierra verás el ángel eterno. Con todo mi ser te adoraré, en tu nombre glorioso, Señor, solo a ti se la roncó, si en mi tierra verás el ángel eterno.